En las manos del Maestro Yo más que nadie sé que con frecuencia suelen presentarse impedimentos que intentan que abortemos los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Cuando comencé este gran sueño de llegar al corazón de millones de personas a través de las reflexiones y oraciones de las manos del Maestro fueron muchos los obstáculos que tuve que sortear pero entendí que cuando Dios promueve algo entonces Él provee todo lo necesario para conquistarlo. Basta solamente una palabra para que saltes a las aguas y puedas caminar sobre ellas pero también basta con desviar tu mirada del Señor y ponerla sobre las circunstancias para comenzar a hundirte en la preocupación o en la desesperación. Esto se trata de enfoque de no quitar ni por un segundo la vista de Aquel que nos creó y que le dio sentido a nuestra existencia. Quiero tomar estos minutos para retar tu corazón e invitarte a que tomes una decisión radical que marcará por completo tu vida y es la de elegir someter tus sueños a los pies de tu Dios. Ser capaz de decirle en este día Señor, esto es lo que deseo pero te pido que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ser capaz de someter tus caminos a los caminos de tu Padre Celestial es la garantía de que todo te saldrá bien porque puedes estar seguro que si haces parte a Dios de todos tus planes estos van a tener un rotundo éxito aun si las cosas no salieran como lo esperas si Dios sigue en la barca el viento tempestuoso lejos de hundirte y acabar contigo será su instrumento para llevarte a aguas profundas de intimidad con Él. Hoy puedes estar plenamente seguro que por encima de tus temores y por encima de tus frustraciones siempre va a existir un plan divino esa es la buena noticia que nos debe sostener que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos más grande que nuestras necesidades y que nuestros deseos somos parte de una historia escrita por la mano de Dios llena de grandes matices pero donde siempre el final es feliz porque todo termina siendo para alabanza y gloria de su nombre así que agárrate bien fuerte de su mano y avanza avanza sin temor avanza en la dirección que Él te muestre así parezca loco o descabellado recuerda que Dios siempre desafía la lógica humana y hace posible lo imposible al fin y al cabo esa es su especialidad Dios es particularmente especial tiene formas de obrar novedosas y en muchas ocasiones sencillamente inexplicables es tan creativo en su manera de ser y de actuar imprescindible en todas las maneras posibles nunca puedes asegurar que Dios va a obrar de cierta forma pero de lo que sí puedes estar seguro es de que Él obrará actuará e intervendrá a su manera y a su forma en la vida he podido conocer a un Dios que le encanta llevarnos al límite de nuestra fe así como a Marta y María pasarnos por la prueba de la espera para que nuestra esperanza esté puesta en Dios y no en lo bueno de las circunstancias algo que debes tener muy claro cuando de conocer y vivir bajo los planes de Dios se trata es que a Él no le limita ni tiempo ni espacio Él obra como quiere y cuando quiere sin ningún peligro de llegar a improvisar Él siempre tiene un plan desde antes de la fundación del mundo y aunque todo parezca estar un poco loco todo está siguiendo su perfecto camino muchos pueden ser los planes y los anhelos de nuestro corazón pero al final como dijo Santiago ahora escuchen esto ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad pasaremos allí un año haremos negocios y ganaremos dinero y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana qué es su vida ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece más bien deberían decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello pero ahora se jactan en sus fanfarronerías toda esta jactancia es mala en este día vuelve tus ojos al Señor abraza el futuro con esperanza y dile a tus sueños que ya ha llegado su tiempo de hacerse realidad confía en que no estás solo pero también ajusta las velas de tus sueños hacia donde Dios te lo indique afina tus oídos y prepara tu corazón para obedecer con prontitud recuerda siempre que la verdadera esencia del triunfo no está en ir más rápido sino en perseverar en lo correcto recuerda siempre encomendar tu camino al Señor confía en Él y Él hará a su tiempo y a su manera Él lo hará solo basta con creer y obrar conforme a la fe el resto déjaselo a Dios en sus poderosas manos de amor y de misericordia aleja de tu mente aquello que no funciona aquello que te roba fuerzas y le resta valor a tu buena obra entonces podrás ver con claridad cuál es la buena perfecta y agradable voluntad de Dios para tu vida es necesario que recuerdes aquí en el mundo que tendrás muchas pruebas y tristezas pero también debes animarte porque Jesús ya las ha vencido todas por ti por eso te invito a que nos escribas en los comentarios y nos cuentes cuáles son esas pruebas tan duras por las que estás pasando escríbenos y cuéntanos para que recuerdes la promesa de Dios y te animes porque Él ya venció a todas las pruebas y dificultades por ti bueno y Gracias por ver el video.